Hola que tal, soy Mololo Booker Dewitt Me han robado a la niña Se ha llenado todo de locos con armas Que me quieren de matar Asomar, asomar Un, un, uno Un, no, se ha agachado, ¿por qué te agachas? Se ha tropezado, pobre hombre Espero que no te haya hecho daño, ¿te ha hecho daño? Se ha tropezado, se ha caído al suelo Pumba ¿Quién más quiere? La metralleta vendría bien Esto hay que decirlo ¿Dónde estáis? A ver, espera Quiero no, quiero la metralleta, coñe Quiero dar la metralleta Está todo el mundo ahí haciendo cola para matarme ya A ver, me quito en medio Uy, no, así no, así Solo me quedan dos balas de pistolica Dos balas de pistolica Ven, pum, una ¿Y ahora qué hago? Pues se me ha acabado la pistolica Y la metralleta no me la han dado Ahora, cambia por la... No, ya está registrado Si cambia me la... Ahora Ya estáis perdidos Estáis perdidos Ya puedo luchar a muerte contra vosotros No tenéis un botiquín ninguno en el bolsillo Me vendría que te cagas ¿Quién? Me va a matar ¿Quién? ¿Quién me matará? Cañón de mano En vez de la escopeta Quiero un cañón de mano ¡Payaso! A la pistola No voy pasando, eh Un momento No tendría que ir por ahí Rescata a Elizabeth Prometo que es mi intención Para allá Hola, futuro cadáver Anda, estás muerto ¿Cómo te ha pasado? Estás mal hecha La gente está mal hecha Vaya ¡Elisabeta! Ha salido un montón de gente con metralletas Que me ha querido matar otra vez Ya verás Es el primero Me he quedado sin munición de la metralleta Qué ilusión, ¿verdad? Para abajo Me quedan cuatro tiros de metralleta Necesito un arma Necesito un arma Necesito un arma ¿Qué es esto? Otro cañón de mano Con una bala Pero a veces Tengo más balas Hay más balas en la metralleta Que en el cañón de mano ¡Eh! Munición de metralleta Ya tengo ocho balas Siete balas Tengo siete balas en la metralleta ¡Guau, chaval! Están perdidos, eh Rescatar a Elizabeth ¿A quién? ¡A la niña del corsé! ¡Ah! ¡Ah, vale, vale! Ya me enteras Ya sé quién dice Ya sé quién dice Eh, un botiquín Qué bien me ha sentado Eh, un piti Ese no me ha sentado tan bien Porque el tabaco es malo Vaya, sí, pero ¿Hay munición de la metralleta por aquí? O un rifle de francotirador O una... Metralleta Gatling O... ¿Qué? Botiquín pequeño Pues para mí Me lo meto para el cuerpo Está todo vacío ¿Qué va a haber? Aquí no es nada Está todo vacío y seco Ya, aquí ya lo he saqueado todo Lo he saqueado todo No queda aquí ya Estoy aprovechando Las armas que he dejado yo Tiradas con calderilla De munición En ascensor o a pata En ascensor o a pata No... No sé A ver A pata Vale, aquí hay un bolsafo No, me lo voy a llevar Lo escucho Cuéntame algo Niña chunga Mañana Me libraré de mi correa Porque todo esto Tiene que acabar Más bolsáfonos ¿O qué? Pero aunque destruya Ese una carabina Se lleno bastante fuerte Para ver todas las puertas Y abrir la que yo decida Y si lo traigo aquí ¿Quién sabe si podrá ser rival Para los monstruos Que he creado? Pistola Parapapararam Mal rollo Parapapara Mal rollo Unosito de peluche Qué mono Para allá, ¿no? ¿Y qué monstruos has creado, niña? Algunos simpáticos Que me vayan a ayudar A luchar contra El pajaroto ¿Estoy dando vueltas? Oh, es cosa mía Estoy dando vueltas Elizabeth, estoy dando vueltas Que tengo que ir en el ascensor Va a ser eso Otra vez al ascensor Voy a ir al ascensor Pues que después de coger el bolsáfano Me he vuelto para el mismo lado Y ahí es donde la he cagado He gastado una bala Pero es que me hacía ilusión Hacer un agujero en el cristal Un agujero en el cristal Ya voy, ya voy Niña chunga, ya voy Elizabeth, aguanta ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quién? Vale Esa eres tú ya con edad de merecer ¿No? A ver ¿Te puedo meter un tiro así? Pongo una escalera Una escalera Susto, susto Ah, bueno Susto, susto no Solo esta viejuna Coñojones La progenia del profeta Se sentará en el trono Y bañará en llamas Las montañas del hombre Dirás lo que quieras de como estoy ¿Qué hago, niña? No fue la tortura lo que vendió No fue el adoctrinamiento Fue el tiempo El tiempo puede con todo Hasta con la esperanza Estaba en camino Susto, toma mal rollo Siempre te detiene El pajaroto Sí, pero encontraría un modo No Es demasiado tarde para mí Te he traído aquí Por vuestro bien El de los dos El pajaroto me vence en todas las realidades paralelas ¿Qué es esto? Es para ella Sabrá qué hacer para leer Tiene que poner Son consejos Vaya ¿Y consejos sobre qué? ¿Cómo no acabar como yo? Uh ¿Qué ha pasado? ¿Dónde me has mandado, niña? He vuelto 1912 Antes de Aún estoy a tiempo ¡Elizabeth! Vosotros, los dos de arriba Si veis que se cabrea Activar las máquinas Como antes ¡Konstock! ¿Qué le estás haciendo? ¡Déjala en paz! ¿Este anda salido? Dirán ellos ¿Cómo es la expresión? Buenas horas, mandas verdes Tengo que encontrar A toda esa gente Y matarlos a todos Oh, un día. Joder, que bien se me da, ¿eh? Dime que tienes un super arma que me vas a dar, una mierda de escopeta, ¡Hola, campeón! Ametralladora, muerte a tu, a tu puñetera abuela, muerte hombre, asómate, 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 no amarre, no amarre, mira, 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 ven, ven, vamos a hablar de una cosa. ¡Ahí! Venga, hombre, si te he reventado una escopeta así en la boca, ¡pumba! en la boca, ¡paca, tasca, pum! Pues no siguen los cabritos, ahí dale que te pego. ¡Hala! ¿Dónde está? ¡Ahí! Anda, trabaja para mí, bonita. Mejor no, tú cuando se te pasa eso, ¿qué haces? Explotan, ¿no? Esto no lo puedo abrir, necesito a la niña. Necesito a la niña. Vaya. Apaga las máquinas, sí. Y matarlos a todos. Esto está cerrado. Hola, cabrón, me cago en tú, padroso. Todo apagado. Disponidos a morir. ¿Habalado uno de los generadores? Pues como no lo seremos, si él consigue apagar el otro, pues no vamos a cerrarla. Para allá. Un cuchillo en la espalda del profeta. ¿Preparado? Me cago en diez. Coña. Si es que hay un bichorcio gigantuno. Hay un bichorcio gigantuno ahí. Ahí está. Trabaja para mí tú, anda. Mi vida será mucho más hermosa. Eso es. ¿Quién más? Aquel. Matalos a todos. Matalos a todas. Ya, eso le ha pasado. Le dura poco, ¿no? Ayudadme con los demás, ayudadme. Un botiquín. Eh, muy bien. Eh, un super cañón de manivela. Ya, ¿no? ¿Qué me he quedado? ¿A la pistola? No, prefiero la metralleta. Gracias. ¿Dónde está mi metralleta? Ah, aquí. Me quedan dos balas de metralleta. Ah, 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 ah. La escopeta tampoco me va bien. ¿Y aquí? ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Nada. La pistola, entonces. ¿Dónde está mi pistola? Pistola. Bueno, la escopeta tendría que ser. ¿Para dónde voy? Para allá. Apaga la máquina. Recoger metralleta. Esta metralleta no tiene munición. Para allá. Que mueras. Mala persona. No, 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 apagad. Otros bots están devastando. Vale. He roto el universo un poco. Un poco solo, ¿eh? No. Ala, voy a salvarte. Voy a salvar a Elizabeth. Vale. ¿Cómo le abro la puerta? Ah, bueno, se ha roto todo. Vale, 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 vale. Ok, así sí, así sí. Elizabeth, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No estás, o sea, aquí estás. Ya estoy aquí, niña. ¿Dónde estás? Madre mía. Bujera, ¿qué te tienen hecho ahí? ¿Con qué? ¿Te estoy apretando el corsé? Te lo tendré que aflojar, si no te vas a morir asfixiada. Ah, bueno, no, es para que no se te salga toda la fiesta. Vale, vale, ya lo entendí. Vamos a encontrar a Comstock. ¿Por qué? Ya has visto en qué me convierte y no lo permitiré. ¿Y entonces qué? ¿Piensas matarlo? ¿Ahora pretendes empezar a sermonearme, Booker? ¿Estás olvidando que te conozco? No permitiré que lo mates. ¿En serio, Booker? ¿Y qué piensas hacer para detenerme? Estaba pensando en ponerme de tu lado. ¿Por qué pienso hacerlo yo, pues ti? Ah. Ah. Haber empezado por ahí. Bueno, muchas gracias por los vídeos, monete. Si te está gustando la serie, dale me gusta, suscribíme al canal, comentar. Sobre todo por favor, comentar. Y a asomorosapatreon.com barra mololo. Para descargaros mis canciones en el P3. Y para jugar en mi server de Minecraft, vainilla. O sea, hasta por los vídeos, monetes. Hasta luego.